Este anteproyecto cumple varias funciones. La más importante es recoger en un solo documento todas estas normas que estaban separadas. Adecuarlas a las nuevas realidades que nos imponen los tratados de Panamá con Centroamérica y terceros países. Y también actualizar las normas en función de las directrices que tenemos de la Organización Mundial de Comercio, de la Organización Mundial de Aduanas con quienes mantenemos una comunicación permanente. Esta es una institución que cambia como igual es el comercio. Nuestro país se está convirtiendo en un jugador ya con pantalocitos largos. Ya no es el país pequeñito, ya es un jugador que mueve en el mundo logístico más de 6 millones de contenedores de Teus al año por nuestros puertos. El aeropuerto de Tucumé moviliza más de 10 millones de personas al año. Y eso con la mitad, porque cuando entre a funcionar el ala sur va a ser otra cantidad similar. Entonces ya estamos hablando de un país con unas proyecciones de crecimiento muy, muy significativas. Y nosotros tenemos que prepararnos para eso. Aduana tiene que ser ese jugador que sea digno de un primer equipo. Que sea digno de estar en las ligas mayores. Y ahí en eso estamos encaminados. Teo. Teo. Teo.